Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir Que algunas veces lo he escuchado repetir Esas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrugue entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge quien me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Urge una persona que me arrugue entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge quien me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Un beso enamorado ¿Qué es lo que el amor que me han echado en porque sufrir